Estás en contacto con el otro canal de Aneudi Santos, el hermano menor de Impolíticamente correcto. El superintendente de bancos, Alejandro Fernández W, le respondió a Mantequilla en una entrevista que le cedió al medio El Día de Telesistema. Y quiero que vean ustedes cuál es el gran miedo que, dicho por él mismo, el gran temor, le tiene Alejandro Fernández W a Mantequilla. Veamos este breve corte de apenas unos veintitantos segundos en donde don Alejandro revela su gran temor. Quiero que estemos claros que muchas veces los dominicanos nos autocastigamos. Dicimos, no, no es que los dominicanos somos así. Señores, esto no es un tema solamente de los dominicanos. Esto se ve en todas las partes del mundo en magnitudes extraordinarias. Se ha visto esto. Telex Free fue, digamos, algo que se extendió a más de 100 países. Realmente fue un palo de más de mil millones de dólares. Hay en otros países, por ejemplo, que sí se tiene tipificado. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Qué es algo que se puede masificar o que está tan automatizado, tan atomizado o que se presenta en tales sitios que tú caerle atrás? En efecto, señores, don Alejandro teme que el fenómeno de Mantequilla se expanda más allá de Sabana Grande de Boyá en Monte Plata. Sin embargo, tenemos que decir que si Mantequilla quiso darse a conocer más allá de su pueblo, es porque precisamente eso es lo que él quiere, don Alejandro, darse a conocer para captar más clientes fuera de Sabana Grande de Boyá, que como bien usted describe en la entrevista, es una localidad de apenas 30, 35 mil habitantes y no se distingue por ser una zona muy bollante en recursos materiales que se diga. En otras palabras, lo que estamos viendo es el plan de expansión de Mantequilla. Por eso lo vemos en entrevistas en Capricornio TV y en Alofoque. Pero un poco más adelante, en esa misma entrevista, don Alejandro Fernández W coincide con nosotros cuando él plantea que este tipo de estafas y la forma tan fácil e ingenua en la cual la gente cae no es propio de República Dominicana solamente y cita otros casos. Nosotros en un comentario anterior citábamos el caso de Bernie Madoff, pero es bueno que una persona, una figura con la autoridad de don Alejandro haga también esa precisión. Si en República Dominicana hay gente que cae fácilmente ante la tentación de producir dinero fácil, eso no es propio de nuestro ADN cultural. Y quiero detenerme precisamente ahí en la frase dinero fácil y en efecto en el éxito que tiene este tipo de propuestas al enganchar tan rápidamente a las personas. Yo quiero que usted me diga a mí, y esta es la reflexión puntual, ¿cuál es la, digamos, la felicidad que hay en el dinero fácil? Me explico. Yo, por ejemplo, y sé que no soy el único, digamos, la única persona que experimenta o que siente eso, cada peso que me gano, mil, dos mil, cinco, diez, lo disfruto. ¿Pero por qué lo disfruto? Bueno, pues porque yo sé que me fajé por ese dinero. Cuando se cierra un proyecto y ya una vez entregado, el cliente paga, hay una satisfacción. ¿Por qué? Porque sabemos o sentimos acá en el equipo que fue fruto de un trabajo que primero nació aquí y que luego se fue gestando paso por paso hasta que se culminó y el cliente paga satisfecho. O sea, honestamente, no sé, no logro procesar cuál es la fascinación por el dinero fácil. Alejandro Fernández W. también precisa en esa entrevista que no es labor y que incluso a nivel de gerencia y eficiencia no es pertinente caerle atrás a cada persona que se haga famosa o que se sepa que está enganchando a la gente en esquemas piramidales, aunque tenemos que decir algo que también él habló, que no se puede plantear o acusar por ahora a mantequilla de estafador porque en lo que va del proceso él está devolviendo el dinero. Lo que se prevé desde fuera quienes manejan el tema es que sospechando que se trata de un esquema piramidal en algún punto desconocido por todos el esquema hará aguas, que es cuando se afecte el ritmo, el ritmo de gente que entra o nuevos clientes que pone su dinero versus, digamos, la gente a la que se le entrega. La relación o ratio de esas dos variables. Mantequilla, o al menos su hermano, dice que se trata de un modelo predictivo. Bueno, pues perfecto. Lo que hay que preguntarle a ellos es cuál es la variable aquí que se computa, que se calcula para establecer ese modelo predictivo. Todas las personas que digamos que no manejamos eso, pero por lo menos podemos atinar a preguntar guiados por el sentido común perfecto. Díganos, hijos, cuáles son las variables que ustedes procesan para articular ese famoso modelo predictivo que es capaz de entregarle a una persona el 100% de lo invertido en modalidad de ganancia. Ahora bien, voy a tocar una tecla que no será del agrado del superintendente ni de la banca dominicana, aprovechando el tema de mantequilla y que él mismo en esa entrevista puso como ejemplo la tasa de interés que pagan los bancos anualmente por los ahorros que usted tiene o por los depósitos. Él dijo un 10 o un 11, pero Alejandro, y me sorprendió con ese dato, se quedó muy fuera de la realidad porque en verdad por tus depósitos a plazo fijo, un banco lo que te está pagando es un 6%, en promedio quizás un 8, pero difícilmente un 10 o un 12, don Alejandro. Pero bueno, el tema aquí es que tenemos que pulverizar el mito del ahorro como fuente de producción de riqueza. Miren, señores, yo hablando por experiencia puedo decirle a ustedes, ahorren dinero suficiente para salir de una emergencia puntual. Me explico, tengan dinero en el banco, una cantidad prudente que usted considere para salir momentáneamente de cualquier problema inesperado, 200 mil pesos, 500 mil, un poco más, pero no se dedique a ahorrar dinero, inviértalo. Inviértalo en una cafetería, inviértalo en un modelo de negocio X, quizás un modelo de negocio emprendido por usted o por personas de su confianza. Invierta el dinero, no lo deje en el banco porque la tasa de interés que se le paga a una persona por un depósito a plazo fijo no está contemplada para premiar o darle a ganar a esa persona por ese dinero dejado ahí. No, esa no es la, esa no es digamos la situación o más bien el elemento que se toma en cuenta para darte a ti un 6, un 8 o un 10 anual, del cual por cierto el Estado te va a descontar el 10 en modalidad de impuesto. Entiéndase que si te quedaban 6 mil de ganancia no son 6, son 5 mil 400 que te van a dar. Y así, en fin, o sea, no pierda su tiempo ahorrando dinero. Clávese en el banco una cantidad para resolver cualquier golpe, cualquier fuetazo imprevisto, pero el resto olvídese de ahorrar y abra su mente a la inversión. Arriesguese, oiga la palabra, oiga esto, arriesguese, porque a nosotros que venimos desde abajo para hacer riqueza no nos queda de otra más que arriesgarnos. Y ¿saben qué? Eso no es malo, eso es bueno, porque si triunfas, créeme que la satisfacción de vida que vas a experimentar a menos de que habrás ganado dinero no tiene precio. Y en ese sentido, el superintendente cuando contrapone el 10 de la banca a lo que promete este muchacho, claro, yo cuando digo invierte no me refiero a él, sino de que tú no puedes hablarme del 10 de la banca, porque eso no es ni siquiera incentivo, eso puede hacerlo una persona rica que puede colocar o dejar ahí de manera ociosa, pon tú algunos 100 millones de pesos y al final del año verá una cantidad considerable, algunos 5 o 6 millones que puede hacer algo con eso. Pero usted y yo, no, 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 no. Olvídese de ahorrar, invierta su dinero, arriesguese a experimentar con nuevas formas de hacer negocio. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y ahora tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, la de los dominicanos en la cual tú siempre puedes confiar. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para toda la vida, una sola impresión, una gran solución con SER SOLAR. Llama ahora mismo o escribe a los expertos, a los profesionales de la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. SER SOLAR para que tu vida cotidiana no se detenga. Señores, continuamos creciendo, estamos en Impolíticamente Correcto, que es el canal principal, estamos en el otro canal de Anovis Santos, que es este, estamos en Terradar 3.0, nuestra plataforma internacional, estamos en Donde Se Cae, el show, que es nuestra plataforma dedicada a temas del mundo del entretenimiento y sociales, y estamos también en radio, en Mientras Tanto Radio, junto a Angeli Moreno y Mario Herrera, de 5 a 6 de la tarde por escape 88.9. Seguimos creciendo y vienen más cosas. Esto es gracias al apoyo que ustedes nos han dado desde el día cero, por allá, por el mes de septiembre del año 2019, dos meses justo antes de que el mundo entrara en incertidumbre con el tema de la pandemia. Gracias a todos ustedes por continuar hasta este día con nosotros. Si eres de los que no se ha suscrito, pero eres habitual y estás a tiempo, puedes hacerlo en este, el otro canal de Anovis Santos, o en el principal y en todas las plataformas que ya te mencioné. Gracias. ¡Gracias!